Cinco años esperando este momento. ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¿Cómo me encontraste? Después de cinco años, esa es la única pregunta que se te ocurre, ¿eh? Pamela, no hay imposibles ni hueco donde te puedas esconder. Vida nomás. Te dejaron como viacruces. Y aún así te ves hermosa, chulada. Fuéltame, infeliz. Te fregaste a mi hijo y ahora te voy a fregar yo a ti. Te juro que es lo único que quiero hacer en la vida, chulada. Ahora me va a tocar hablar a mí. Eres muy egoísta, Sara. ¿Por qué siempre se trata de ti, eh? Te fregaste a mi hijo, creaste a mi mamacita santa, mataste a mis dos maridos. Es lo que tú me hiciste a mí, ¿eh? Eso no cuenta. Lo único que he hecho es sobrevivir a tu maldad. Hay una sola verdad. Una sola verdad. Yo quiero odiarte, Sara. Pero no puedo. La última vez que nos vimos, estabas vestida de novia. Es la más feliz de esta tierra. Pero tú tienes que traicionarme, toda, ¿no? Suéltame. O te juro que comienzo a gritar y este lugar se retaca de militares. Si quieres seguir viva para vengarte de mí, ¿eh? No voy a gritar. Y ha hecho ya. Hoy vamos a terminar de platicar. Lo que dejamos, pene. Suéltame, cabrón. Muy valiente para meterte con una vieja, ¿no? Ponme la pistola de la mano y nos ponemos parejos. Me tiro vengar del tiro que le metiste a mi marido. Tú y yo nunca vamos a estar parejos, prietita, ¿eh? Tú tienes dos cosas más que yo no tengo. Suéltame. No me toques los senos, imbécil. Te juro que te corto los... Es la primera vez que lo voy a hacer. Agárralo, poni. Dame mi celular. ¡Dámelo, imbécil! Cállate ya. ¿Para qué querés esta foto, eh? Prietita. Ahora sí te fregates, ¿eh? Voy a echarle un ojo, poni. Voy a echarle un ojo. Suéltame. Dame el celular, imbécil. ¡Dámelo! Y no me vengas de nuevo con el cuento de que estabas ocupado arreglando problemas de seguridad nacional. ¿En dónde estabas, Heriberto? ¿Por qué tanto misterio? Lo que tú pienses me tienes sin cuidado. Ah, y también te tienes sin cuidado que tu secretaria particular esté vinculada con un delincuente. ¿Tú sabías que Berta Aguilar es hermana de la narcotraficante esta que le llaman la señora Cero? Heriberto no puede permanecer un día más aquí en Los Pinos. Señor presidente, mientras no estaba... Ah, puedo regresar en otro momento, permiso. No, no. El señor presidente tiene algo muy importante que decirte. Bien. Soy toda oídos. ¿Qué esperas, Heriberto? Díselo de una buena vez. Si con una sola bala consigo que dejes a mi hijo y a mi familia en paz, entonces bienvenida sea esa bala. Mátame, c******. Ándale. Te acabo con tu obsesión. No me tientes, chulada. No me decidas porque cuando me hierve la sangre se me enfría el cerebro. Oye, pero no vine a ch******. Sino ayudarte. Te quiero un regalito, ¿eh? Un regalito. Mira. Mira, chulada. ¿Qué onda, grejo? Ya está secando el cemento, ¿eh, da? Te lo dije y no me creíste. Te voy a inmortalizar. Para que vean en la televisión... Ese es el juez que me cortan, ¿no? P***. Lo estás haciendo. Escúcheme, reina, escúcheme. Es lo que yo le hice a ese c******. Es lo que este te hizo a ti, ¿eh? Ahora que te sabe el millón de dólares que te embolsantes para pudrir a mi vieja en la cárcel, c******. No, ¿qué es ese hombre? Con una extraña c******. ¿Un hombre con una extraña qué? Cruz en la mano. Ese imbécil. Te condenó a prisión porque alguien muy poderoso le dio harta lana. Y esta es una prueba que te puede dejar en libertad, mi amor. Yo tengo la llave que te puede sacar del tambo. La única condición es que al salir te vengas a mi lado. ¡Dámelo! ¡Patrón! ¡Patrón! Ahí viene el señor y trae a sus guaruras. Tenemos que apelarnos. Hoy pusiste un pie arriba de la tumba, huerca. Y eso ya no tiene vuelta. Acuérdate de mis palabras, ¿eh? Abrirás los ojos un día y a tu alrededor solo verás muerte. ¡Dame mi celular, imbécil! ¡Dame el celular! ¡Dámelo! Araceli, ¿estás bien? ¡Se llevaron mi celular, Cala! ¡Necesito recuperarlo! Tranquila, tranquila. No vale la pena que lo enfrentemos. ¡No entiendes! ¡Están llevando la única esperanza que tienen mis hadas! ¡Ya! Lo que tanto necesitas de ese celular. ¿No es algo parecido a esto? Pero ¿cómo que ella no tiene nada que ver con lo que hizo su hermana? Si se entera uno de esos periodistas, se arma el escándalo. ¿Por qué no haces lo que te digo? ¿O qué? ¿Acaso ella te vio enterrar a un muerto? Entonces, Heriberto, ¿por qué no lo haces tú que eres el presidente? Si no, lo hago yo como primera dama. Berta, agarre todas sus cosas porque usted está despedida. Lo siento mucho, señora, pero usted no me puede despedir. ¿Verdad, señor presidente? ¿Cómo se atreve esta? Tú no tienes ninguna potestad para correr a nadie en presidencia. Así que Berta se queda. Esta no es la foto que yo tomé. Es el ángulo contrario. ¿Quién la sacó? ¿Fuiste tú? ¿Cómo lo hiciste? El quién y el cómo salen sobrando. Ahí tienes lo importante. ¿Era eso lo que necesitabas o no? ¿Por qué haces esto? Manita, por favor, ya vámonos, ¿sí? Horacio nos está esperando en la camioneta con las niñas. Vámonos. No, de aquí no me voy a mover hasta no aclarar bien las cosas con el señor Casas. No tengo nada que ver con el cártel de Tijuana. Y tampoco te voy a cobrar nada por la foto. Vamos. Disculpen, es por este lado. Tú me mandaste directo hacia ellos. Me indicaste el camino para descubrirlos. ¿A quién te quieres fregar? ¿A don Teca o al presidente? Nadie me dice con quién trabajo, Cayetana. Si el presidente no necesita nada más, prefiero retirarme. ¿Qué le sabes, Heriberto? Que no es capaz de correrte aunque seas la hermana de una narcotraficante. Es mejor que hable con su marido. Él mejor que nadie puede explicarle por qué no pueden sacarme de aquí. Permiso. ¿Qué fue lo que dijo esta mujer? Mira, Cayetana, te voy a decir algo. En este país, mientras menos sepas, menos peligras. Y eso incluye a la primera dama. Yo jamás haría nada para perjudicar al presidente de México. Y con el cártel de Tijuana no quiero problemas. Créeme, soy mucho más inteligente que eso. ¿Y entonces? Te quiero ayudar a que saques a tu amiga, la señora Cero, de la cárcel. Y creo que con esa foto lo puedes lograr. A ver, a ver, ya me perdí. ¿Tienes algo que ver con Sara? Me interesa que esté en libertad, igual que a ti. Pero con todo respeto, mis motivos son personales. Lo único que te pido cambio de esa foto es tu silencio. Nadie debe saber que yo tuve algo que ver con esto. No. A mí no me gusta ser la cobija ni la taruga de nadie. ¿Me estás usando para cubrirte? Mira, no te niego que tengo mucho miedo de que este favor me cueste la cabeza. Pero por Sara me la voy a jugar. ¿Qué pasa? Está bueno, Tlacuache. Nosotros ya vamos en camino. Don Deca salió del rancho sin decir para dónde se fue. Y tampoco responde su teléfono. Aquí hay algo que me anda oliendo medio podrido. Lo mero importante es que recuperamos la foto del teléfono, ¿o que no? No me quiero ni imaginar qué pasaría si la p... foto sale para la calle. Ahora sí estoy llamando con el patrón. Eh, patrón. Y Arcel ya se ch... conmigo. La va a pagar bien caro. Como le pasó a su amiga Sara cuando se le ocurrió meterse conmigo. Sí, es patrón. No te creo. Tú no estás aquí para ayudarme. Lo que quieres es envolverme de nuevo en tus mentiras. Ese video está preparado por ti. ¿Eso crees? Mira. Míralo. Tuve que matarlo. Pagó con su vida por c... Por haberte condenado, mi amor. Esto y más. Soy capaz de hacer por ti. Una vez me hiciste creer que mi marido te había robado. Luego me montaste a un teatro fingiendo que tú y el indio maro estaban en guerra. De ti me puedo esperar cualquier cosa porque estás loco. Loco estoy por quererte a mi lado, mi amor. Te advierto, Sara. El buitre que te ronda solo come carroña fina. Tienes un enemigo muy pesado encima. Y te guste o no. Yo soy tu salvación, chulada. El único enemigo que tengo en la vida. ¡Eres tú! Tranquila, tranquila. Tranquila. Si voy a volver a la cárcel, quiero estar segura de que libre mi hijo de tu amenaza. Pero antes de matarme, dime una cosa. Además de mí, ¿quién puede protegerte a ti y a Salvador del mismísimo presidente de la República? ¿Qué? El hombre que le pagó al juez para que te condenaran. Es el jefe de seguridad de Los Pinos. Tu verdugo es el mero, mero presidente de la República. Dime la verdad, Heriberto. Baja la voz, Cayetana. Pero yo soy tu mujer. Y tú te estás acostando con ella. Es eso. Señora, mi marido no me puede correr porque yo fui la que hice que ganara las elecciones. Así es. Gracias a mí, tú eres primera dama. Qué barbaridades está diciendo esta... Yo lo contacté con la gente que pagó su carrera, su candidatura y su lugar en este despacho. Berta. ¿De dónde crees que puede salir la gente que puede financiar los millones de una campaña electoral? Los narcos. Desde el primero del norte hasta el último del sur. Todos pagaron para que no los entregáramos a los gringos. Esta conversación se acabó. ¡Y se largan las dos de aquí en este momento! ¿Qué, no me escuchaste? ¡Lárgate! Soy el p... presidente de este país. Si no te largues, voy a llamar a la gente de seguridad. ¡Vámonos! No importa una chingada que mi amigo sea el presidente o el rey de España. Jamás voy a pactar contigo. Tú pusiste la vida de mi hijo en peligro, por tu culpa es un adicto. ¡Eso jamás te lo voy a perdonar! No, 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 no. No, mi amor. Secuestrar a Chava era un plan para hacerte saltar. No, 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 no. Pero... Pero que le reventaran las drogas en las trifas no estaba contemplado, mi amor. Te lo juro por Diosito Santo, escúchame, mi amor. Jamás le hubiera hecho eso a tu chamaco. Sabes muy bien que lo hubiera podido matar con solo mover un dedo y nunca lo hice. Nunca. Ríndele esa cuenta a la muerte cuando la tengas enfrente. ¿Qué crees, pendejo? Te dije que mi intención no era venir a chingar. Eres un pobre infeliz, me das asco. No sé, mi amor. Me ibas a disparar, cabrón. Tienes unos ovarios bien puestos, unos... Es que ovarios. En cualquier momento me entras la vea de los militares. Te quiste derecha y te la boca del lado. ¡Shh! ¿No viste cómo me fugué de Puente Grande? Me pelé en pleno día y frente a todos. ¿Por qué no terminas de entenderlo, mi amor? Con mi dinero y mi poder no hay fierro que no se tuerza. Piensa en todo lo que te dije. Piensa en todo lo que te dije, ¿eh? Lo necesitas. Soy el único hombre de este país que puede protegerte de todo. Y de todos. ¡Venga para acá! No, 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 no. Esta no. Chula, esta es de papel. Sí. El presidente Roca y el Teca Martínez juntos. ¿Sabes lo que significa esta foto? Nosotros llevamos esta foto a la prensa. Y caen el Teca Martínez y el Copetón. Los dos güeyes que más me han jodido la existencia. Si estos dos caen, va a ser como un resorte. Porque mi cártel, mira, se eleva por los cielos, morrita. Es que no la vamos a mandar a la prensa a Quintanilla. Voy a chantajear al presidente para que libere a Sara. Ay, amor, ¿y cómo piensas llegar al presidente? Y bueno, suponiendo que llegaras a entrar con el presidente, ¿tú crees que en cuanto salgas de los pinos no te van a dar un plomazo en la cabeza? Ellos van a querer saber de dónde sacaste esa fotografía y tú les vas a tener que explicar muchas cosas. Y pues está acá negociar sin repartir plomo. Es que precisamente por eso vine a buscarte. Plutarco está herido y no me puede acompañar. Necesito de tus hombres. Hoy mismo salgo para el DF y me quiero ir bien protegida. Llévate a Tragabalas. Tienes mi apoyo y mi bendición. Y que el santo patrón o Malverde te proteja. Muchas gracias, Quintanilla. Esta foto vale la libertad de Sara. Solamente espero que no me cueste la mía. ¿Esta vuelta qué es? ¿El piro o el teca o qué? Ya revisaron la habitación de Salvador. El teca no se ha aparecido por ahí. Y puse a toda mi gente a buscarlo en el hospital, Sara. Todavía no te tengo noticias. Si el teca puedo entrar hasta aquí para hablar conmigo, mi hijo no está seguro en ningún lado. Me tengo que escapar, Marcelo. Mi hijo va a estar bien cuando Ocasio Martínez esté 10 metros bajo tierra. Y eso no lo va a conseguir ni el ejército mexicano ni la DEA. Es que, Sara, volverte a fugir no es la solución. ¿Qué quieres? ¿Que te den 10 años más de prisión? El teca tiene pruebas que pueden ayudarme a salir de la cárcel. ¿Y tú le vas a querer al tipo que te echó tantas trampas? Por favor, Sara, dime que no estás hablando en serio. Dime que no estás hablando en serio. Ey, hijo, calmate. ¿Todo bien? ¿Usted cómo estás? Ey, mami, pillá que estoy muy azarado porque ahora que venía entrando al hospital, que vine a traer la ropa de Chavita me pareció ahora el mal... O sea, el teca. ¿O es que estoy alucinando? No, no estás alucinando. Era él. El teca estuvo aquí. Me vino a ofrecer su ayuda para sacarme de prisión. Pero Marcelo tiene razón. A ese hombre no se le puede creer nada. ¿Quién sabe qué trampa nos está preparando? Pero tenemos que hacer alguna jugada. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Sí, ya lo sé, Manuel. Ahora, por favor, ve con Chávez, ¿sí? No confío en que lo estén protegiendo. Yo no me puedo mover de aquí para que nadie sospeche que lo de mi gravedad, pues, fue un invento. Tendré que esperar hasta mañana para ver cómo sigue mi hijo. No creo que sea buena idea, señora. Deberíamos irnos mejor. A ver, traga balas. De aquí no me voy a mover hasta que no me atienda el mismísimo Roca. Pero ya le dijeron que sin cita no la van a recibir. Se lo advertí, señora. Yo pensé que... A ver, no me importa. Necesito hablar con el presidente ahora mismo. Tengo un mensaje muy importante. Ellos también tienen cosas importantes que decir. Sí, pero lo mío va a ser que le rechinen los dientes del susto. Señores, escúchenme, por favor. Señorita. Lo que tengo en mis manos es una bomba que puede sacar a Heriberto Roca de la silla presidencial y ponerlo de patitas en la calle. ¿Está seguro, señorita? No tengo su información. ¿Está confirmado? Sí, estamos firmados. Yo tengo las cosas. Señorita, díganlo, por favor. ¡Pero no se las lleven, por favor! ¡Pero no se las lleven, por favor! ¿Qué haces aquí? Señora, ¿tú me puedes ayudar a levantarme, por favor? No, 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 mi hijo. No te levantes, quédate acostado. Necesitas descansar. Mamá. Mamá, ¿eres tú? Me recuerdo esto por la voz, mi vida. ¿Te acuerdas de quién soy? Pero claro, mamá. ¿Cómo no me voy a acordar de la mujer que más amó en este mundo? Ay, mi hijo. Este momento vale mi vida entera. Despacito. ¿Pero cómo saliste de la cárcel, mamá? ¿Quedes aquí? Eso no importa ahorita, mi hijo. Estamos juntos y estás bien. ¿De quién son esos ojitos? Mamá, yo no soy ningún amor. Me quisieron más lograr. Yo lo sé, mi hijo. Yo soy todo lo que te hizo ese desgraciado del teca. El indio, mamá. El indio amaro. Mi amor, el indio está muerto. ¿Te acuerdas? Yo misma lo maté. No, 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 eso es lo que nos quisieron hacer creer. Pero ese cabrón está vivo. Está más asesino que nunca. Entonces, Araceli, la amiguita de Sara, nos tomó anoche una foto a mí y a Mr. President. Así mismo, patrón. Ay. Yo mismo le quité el celular de la entretena a la prietita. Mira nada más lo bien que se reúne tu patrón, indio. Ven para acá. Ven para acá, cachetón. Ven con papi. Me deja oliendo su loción, patrón. Te anotaste unos puntos conmigo y buena falta que te hacían. Esto no podía llegar a la prensa, no, ni madres. Nomás piensa en el periote si alguien se entera de mi acuerdo con Mr. President. No, 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 no. Porque se nos chica la protección y nos cae la de encima. Muy buena jugada esta, mi indio. Está bien que te adelantes a lo malo para evitarlo, peor. Le ofrecí al presidente la cabeza del capo de Huentitán en bandejita de plata. Al Quintanilla usted lo puso tan de rodillas que no va a ser difícil descuesarlo, patrón. Bien, bien, sí, 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 pero eso para después. Ando necesitando que me cumplas un encarguito. Tengo dos piedritas en el zapato que me quiero sacar hoy mismito. ¿Así que tienes información del presidente? ¿Desde cuándo trabajas como secretaria del presidente? ¿Cómo lo conociste? Eso no te importa y esa no fue la pregunta. Que te quede claro una cosa. Yo muevo este dedo y tú te vas a la cárcel. No me hagas reír, bruja. Tú das la orden de que me lleven pa'l tambo y yo dejo esto a los periodistas. ¿De dónde sacaste esto? Mira, niña, a ti, a tu marido Plutarco, a Miriam Godoy y a su hijo, a todos los que trabajan con mi hermanita, los tengo medidos, investigados y vigilados. No voy a permitir que mejoren la vida otra vez. Todos se van a ir a la ching... Ay, rómpela, pero no te va a servir de nada, ¿eh? Porque, mira, tengo esta y tengo la original. Yo misma la tomé en una festa en donde estuve anoche. Si tú eres su secretaria, debes saber que el presidente fue anoche a casa de un empresario en donde yo canté mis éxitos. Ahí fue donde lo vi con el Teca Martínez. ¿Qué tal? Coincidencias de la vida, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer para que me entregues esa pinta foto? Es muy fácil, señorita secretaria. Habla con tu jefe y haz que tu hermana salga libre hoy mismo. Porque si no, mañana le entregó la foto a la prensa y se les acaba el cuento a ti, a él y a México. Conozco a Saqqara, y se les acaba el cuento a ti. ¿Se supo algo ya? Sí. Nuestro personal en el DF nos confirmó la presencia de Araceli Paniagua en Los Pinos. La vieron entrar con la secretaria privada del presidente. No me equivoqué con la cantante. ¿Te das cuenta, el dama? La vida es como un tablero de ajedrez. Si sabes escoger y mover bien tus fichas, puedes poner en jaque al enemigo. Es cuestión de tiempo y estrategia. Mi hija me contó que el lindo Amaro fue el que le metió las drogas en la panza. Al principio no le creí, pero después no le dije nada. Después me lo dijo con tanta seguridad que... Ay, Manuel. ¿Es verdad que el lindo Amaro está vivo? ¿O Salvador está delirando? No está delirando. Esa rata sigue aquí. Pero hasta el gobierno lo creía muerto. Es que ese man le dio un plomo a su Plutarco cuando vino al hospital. Yo creo que quería matar a tu hijo, pero no pudo, ¿sabes? Tuvo que vivir con una rata como lo que es. No te dimos nada porque estabas muy desagrada, mami. ¿Te das cuenta? Con más razón ahora. Si no acabamos con el Teca, él va a terminar matándonos a todos. Por eso salga sapo o rana anoche, tomé una decisión. Me voy a hacer una vuelta por juntar un combo de manes y voy a atacar por sorpresa al Teca. Ese hombre es el diablo, Manuel. Sí, pero es que yo por vos, mi enemigo, lo que sea. Es que no podemos seguir con miedo, por eso nos ataca. Siempre da un paso delante de nosotros. Tenemos que cambiar la película y sorprenderlo. Mira, yo conozco muy bien cómo piensa. ¿Dónde están sus caras de seguridad? Hoy mismo le pongo la pijama de madera a ese man. Si no puedo sacarte de su hospital ni en la cárcel, por lo menos me voy a asegurar de que ese piró no vuelva a meterse con nadie. Ya estuvo. Así estuvo bueno el de tu derecha. En este cabe la vieja, patrón. ¿Eh? Pero, ¿y en este otro? Ese sí tiene que ser más grande el hoyo, para que nunca me encuentre en ese cabrón. ¡Sigan dando pala, cabrón! ¿Qué peso les pago? Agarra bien el pico, tú, cabrón. No hay nada que pensar. No puedes caer en el chantaje de esa mujer. ¿O de veras te parece una opción? ¿Indultar a Sara? No. Lo que no me parece opción es que esta fotografía caiga en manos de los medios. Tampoco puedes liberar a una narcotraficante convicta. Sara no puede salir libre. Es un error. Tiene que pagar su condena. Si esa fotografía se divulga, es mi fin, Berta. Si liberas a la señora Acero, vas a ser el presidente que se vendió. ¿Quieres que te recuerden así? Allí están todos mis documentos. Si necesitan algo adicional, por favor, no duden en llamarme. Me interesa mucho el empleo. Está bien, gracias. Señorita, una preguntita. Sí. ¿Cómo cuánta gente está aplicando para la posición de asistente del procurador? Mucha. Mire. Ya. Gracias. Gracias. Ay. Perdón. ¿Trabajas en la procuraduría? Más o menos. Más o menos trabajo aquí. Vengo mucho, pero solamente entregar café. Ah. Entiendo. Bueno, más o menos entiendo. Bueno, voy a entregar los cafés antes de que se empríen. Vale. Rocío. ¿A qué vino ese joven que se acaba de ir? ¿A pedir trabajo? Sí. A ver tu solicitud. ¿José Ángel Godoy? ¿José Ángel Godoy? ¿José Ángel Godoy? ¿José Ángel Godoy? Estuve chuzando los teléfonos del Teca y descubrí dónde tiene su casa de seguridad. Ahí es donde vamos a hacerle la vuelta, ¿viste? ¿Y tú crees que es tan fácil fregarse los anillos de seguridad del Teca? Pero es que no nos están esperando, Quintanilla. Si los agarramos descuidados, los vamos a joder. Esos manes ni se imaginan que vamos a agarrarlos por sorpresa. Te volviste loco, Manuel. Yo no estoy de acuerdo con ese plan. Lo único que vas a conseguir es que te maten, ¿eh? Ah, sí, pero si nos quedamos con los brazos cruzados no vamos a tener vida. Analizá, Sara y el pelado están expuestos. Pillá que se piró primero, mandó al indio al hospital y después se presentó él mismo. Debo reconocer que tienes los tan bien puestos en la canasta, ¿eh? Mira, te puedo dar al Yoyo y diez hombres más. Y todo lo que necesites de aquí. Gracias por la segunda, mi señor. Yo también voy a mover las nada. Ahorita me voy a Colombia a negociar con el cártel de Cali. Si el Teca Martínez cae, va a ser más fácil convencer a Briseida de que nos entregue a nosotros la mercancía. Tenemos que empezar a rehacer y reforzar nuestro cártel. Sí, así es. A todos nos conviene sacar del juego a gonococa, ¿eh? Va a montar guardia. Y apenas asome la cabeza, te la vuelo. ¡No! 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 ¿Por qué me estás demuestrando? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¡¿Quién es tu jefe?! ¿Y con él mero va a hablar? Lo está esperando. A usted y a mi amigo aquí presente. ¿Quién es ese hombre? Es alguien que conoce a usted muy bien. ¡Quítale la máscara! ¿El Euterio? ¿El jefe de seguridad del presidente? ¿Qué quieren? ¿Me llevan de vuelta a Puente Grande? Marcelo, por favor, no lo permitas. Los doctores del hospital le mandaron un informe al director del penal y ahí dice que no tuviste hemorragia ni estás grave. No puedo salvarte. No puedo. No. Por favor, déjeme despedirme de mi hijo, ¿sí? Espóseme si quieren. Mándeme con los guardias lo que quieran. Por favor, solo déjeme besar a la frente a mi hijo por última vez. Sara Aguilar, viuda de acero. Por falta de pruebas sustanciales, su caso ha sido sobreseído. Se le notifica oficialmente que a partir de ahora usted quede en libertad. ¿Dijo que soy libre? ¿Pero cómo puede ser? La justicia en este país se escribe con poder y con dinero. La felicito, señora. Espero no volverla a ver en Puente Grande otra vez. Marcelo, no lo puedo creer. Estoy libre, estoy libre. ¿Pero sabes? Discúlpame, me alegro, pero no se te hace raro. ¿No crees que el Teca tenga algo que ver con esto? ¿Por qué importa si fue él? Seguro va a pretender cobrarme, pero yo lo voy a pagar con sus propios billetes. Ya tengo que besar a Manuel. Mi libertad lo cambia todo. Miguel, espérate, no te puedes ir a Colombia así nada más. Esa colombiana no quiere saber nada de ti. Yo sé lo que hago, Pepina. Me voy a llevar a mi guarura y vi otros tres más. Mañana temprano estoy de regreso. ¿Qué van a hacer, Manuel? Manuel se va a encargar de borrar a nuestro enemigo. En tan solo unas horas mi cártel va a volver a ser lo que era cuando Sara estaba libre. Aló. ¿Sara? Sí, sí, mami. Ya voy saliendo a hacer lo que cuadramos. ¿Qué? No, espérate. ¿Vos me estás hablando en serio? No, ya mismo salgo para allá. ¿Cómo que vas a ir a ver a Sara? Adivina qué. Esa libertad, le revocaron la sentencia. Esa no está libre, papá. Esa morra se salió con lo suya. Apenitas antes de subirme al avión pude comprar el teléfono nuevo, Plutarco. Ojalá que el indio aproveche el que se robó. Sí, sí, ya estamos saliendo del aeropuerto. Voy camino al hospital a ver a Sara. Ay, pues qué bueno que todo se salió muy bien, mi amor. Sabes que eres una vieja muy chingada, ¿verdad? Por eso me enamoré de ti. Te juro que por un momento pensé que no lo iba a lograr. Sara no va a poder creer cuando le cuente que su propia hermana de sangre trabaja directamente con el copetón. Y estoy segura que ella tiene absolutamente que ver con todo lo que le está pasando a la señora. En cuanto salga de estar con ella, voy corriendo para verte, mi amor. Ok. Eres una maravilla, princesa. Ahora quiero verte, besarte, apapacharte y hacerte el amor. Yo también quiero, Plutarco. En una hora estoy contigo. En una noticia de último minuto, nos informan que... Amor, espérate, espérate. Están dando una noticia de última hora. Fue liberada del penal de Puente Grande por falta de pruebas. No manches, están diciendo que ya liberaron a Sara. ¿De verdad? Ay, se me puso la piel chinita. Te juro que en este momento no puedo de la emoción. Y todo gracias a don... a que encontré el presidente haciendo negocios con don Teca. ¡Aaah! 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 ¡Ay, estápenlos que van a hablar! Me da muchísimo gusto verte después de tanto tiempo, Bertita. No, no, no entiendo nada. ¿Qué pasa? ¡Serena, mi güera! Que si yo me muero, ¿quién te encuera, eh? Prontito vas a entenderlo todo. Pero primero lo primero. A ver, mi señor jefe de seguridad. Ahorita mismo me va a explicar cómo estuvo eso del dinero que le entregaron al juez para que condenaran a mi chulada. No voy a soltar ni madres. Este pelado está entrenado para no hablar, patrón. Y yo soy entrenado para darte en la madre. ¡Llévenselos para abajo, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vera! ¡Vámonos, vera! ¡Vámonos, vera! ¿Cómo ven este cabrón? No quiero hablar con ningún otro presidente. Para eso tenemos un secretario de Relaciones Exteriores, para que dé explicaciones. No me comuniquen ninguna otra llamada. Y díganle a Leutario, mi jefe de seguridad, que voy a salir en diez minutos. ¡Berta! Necesito que vengas inmediatamente. ¡Berta! Ya pregunté por Berta y nadie la ha visto. Tienes que dar una conferencia de prensa. A ver, ¿ahora qué les inventas? A ver, última vez que te lo pregunto, don... ¿Es cierto que le entregaste un millón de dólares a ese juez para que le soplaran 25 años de cárcel a mi chulada? Se va a quedar con la pregunta colgada, jefe. No voy a decir nada. A ver, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. ¡No te caes! ¡Ay, no me puedes matar a mí! ¡No me puedes dar un tiro! ¡Tú sabes quién soy, te caes! ¡Shh, shh, shh, shh! ¡Calladita! ¡Eso depende de ti, güerita! Nada más dime lo que quiero saber. El pincito petudo está detrás de la condena de mi chulada. No me mate, no me mate, no me mate, no me mate. A ver, a ver, mírame, mírame. ¡Sarita tendría que estar fuera por falta de pruebas! Alguien metió la mano en el caldo para que la sentenciaran. Ya dime, ¿fue el pincito petudo o no? Óyeme, teca, óyeme, créeme. Sara ya debe de estar libre. ¡De verdad, de verdad! ¡Hablen, averigüen, Sara! Sara tiene que estar libre. El mismo presidente hoy va a firmar una carta de indulto y va a argumentar que fue por falta de pruebas. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, teca. ¡Hable! Un indulto, güerita, ¿y cómo es eso? Oh, yo misma recibí una fotografía que compromete al presidente en esa fotografía. El presidente sale contigo, teca. ¿Una foto de mi patrón con el presidente? Sí, sí. ¡Eso es imposible! Yo mismo me robé esa fotografía. ¿De dónde salió? No, no, Araceli, Araceli, la amiga de Sara, la puta. Ella misma me la dio personalmente, te lo juro, te lo juro. Y me amenazó, teca, me dijo que si no se la llevara y llevara a la prensa, si yo no se la entregaba al presidente, te lo juro. ¡Patrón! ¡Patrón! Acaban de avisar en la radio que la señora Cero fue puesta en libertad por falta de pruebas. Ahora tenemos un problema mayor, cabrón, y más urgente. Hay que saber de dónde chingado salió esa foto. Si tú le quitaste el celular a esa huerca, nos regreseamos el chingado de Guadalajara, indio. Solo déjame terminar este mandario. No, 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 no. ¡Quítate! ¡Quítate! Esta vez te salvaste, Bertita. ¿Eh, huerita? Y si no te quieres morir, más te vale que nada de lo que viste. El día de hoy, no sepe el pico petudo. Antes de irte, tapas bien al muertito, porque no quiero que nadie lo vea y nadie me lo encuentre. ¡Estamos! ¡Estamos! Está bueno, está bueno, güey. Está bueno, güey. Pátenla, se va a trabajar. ¡Vamos! ¡No, güey, yo! ¡Vamos! 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 Ya le dije al secretario de justicia que diga que no fue por un indulto, que fue porque no hubo pruebas suficientes y así mi nombre no queda en entredicho. No quiero más llamadas. Sí, diga. Un momento, por favor. No puedes negarte. Es el presidente de Estados Unidos y a él sí le tienes que dar explicaciones. No puedo creer que de verdad te dejaron salir de la cárcel. Pareciera que el destino por primera vez se está poniendo en nuestra parte, ¿no? Sí, mi hijo. ¿Y sabes qué? No voy a dejar que se nos acabe la suerte. Ojalá pudieras evitar que me metan preso. Estaré muy gacho, ¿no? Que ahora que tú sales a mí me metieron. No lo digas ni de chiste. Voy a preparar todo para que apenas te den de alta te vengas conmigo a un lugar bien seguro. ¿De verdad crees, ma, que existe un lugar seguro donde el teca y el niño no me estén echando el guante y esa cosa? Bueno, en este momento no existe ese lugar, pero yo me voy a encargar de construirlo para ti, mi hijo. ¿Qué piensas hacer, mamá? Shh. No te preocupes por eso. Tú encárgate de mejorar, ¿sí? Yo me ocupo del resto. Así que ya me voy. Vas a estar bien cuidado por Doriga. Yo necesito a Relalo todavía afuera. Y créeme, mi hijo, esa gente no nos vuelve a ch... la vida. Ya pronto vamos a poder vivir sin miedo. A ver, Mario, hijito de la tiznada. No entiendo cómo un hombre tan inteligente y preparado como tú se le pudo escapar ese pequeño detallito. ¿Cómo permitiste que me tomaran una foto con el presidente, cabrón? ¿Tienes idea de lo que me afecta eso, eh? Jamás de mi casa ha salido nada que yo no quiera que salga. Así que si hubo algún error, fue de tus hombres. Y si no fue un error, se me está ocurriendo que la cosa estuvo fríamente calculada, pin... Catrín. Me montaste una trampa, pin... Mario. ¿Es eso? La señora de acero. La señora de acero.